Música Esta es la cumbia E.A.E. es un baile a todo dar Esta es la cumbia E.A.E. toditos la quieren bailar Esta es la cumbia E.A.E. contigo yo quiero gozar Esta es la cumbia E.A.E. es un ritmo sensacional Música Para que siga bailando y moviendo caderas mi gente con este ritmo caliente Y con descarga Tropical Música Todos la quieren bailar Esta es la cumbia E.A.E. contigo yo quiero gozar Esta es la cumbia E.A.E. es un ritmo sensacional Música 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 Música